¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Alejandra, bienvenidos a mi canal y estoy muy contenta y agradecida de que estés un día más aquí. Hoy vamos a estar haciendo un haul de Lobito. Es una tienda que van a encontrar por aquí en Shopee, entonces me parece genial porque la verdad vale bastante la pena. Los invito a que la conozcan. Todos los links, absolutamente todos, van a estar en la descripción. También les voy a estar dejando un cupón de descuento que les va a servir a que si de pronto compran en Shopee, en la tienda de Lobito específicamente, les van a dar un descuento. Entonces, a mí me parece algo muy bueno, práctico. Yo siempre estoy usando cupones de descuento porque, obviamente, casi uno tiene un presupuesto, lógicamente el cupón de descuento te descuenta eso mismo y puedes meter más prendas o lo que tengas planeado. Entonces, yo siempre hago eso. Ahora sí pueden usar el cupón, nada más se meten a la parte en donde está su perfil y dice cupones, se van a tienda y van a ingresar el código que les dejé. La verdad es muy sencillo. Siento que este tutorial es útil porque yo, la verdad, no sabía cómo agregar los cupones y ya automáticamente se agregan a tu carrito. Pues nada, les voy a empezar a hablar de Shopee. Lo he visto bastante en todo lado. Obviamente estaba la expectativa de venga las cosas si llegan rápido, venga las cosas si llegan, no sé, de buena calidad y cosas así. Y me ha sorprendido totalmente. Entonces, esta es la primera vez que pido por Shopee. Una pasada. Lobito es genial. Llegó la ropa como aproximadamente, ya le pongo unas tres semanas y media, cuatro, o sea, casi un mes. Entonces, yo siento que no pasó tanto el tiempo. Es muy exacto lo que vendría siendo el seguimiento. Entonces, me parece una locura porque normalmente hay páginas que se desaparece el paquete y luego dice, llevo a bota. Hay unos económicos, hay otros más costosos. Entonces, depende mucho de tu presupuesto. Y es lo que quieras comprar. Haz compras inteligentes. En general, pues les voy a estar mostrando todas las prendas. Espero que les guste mucho este video y también me perdonen si de pronto me salgo un poquito de la toma. Pero es que mi cuarto no es tan grande. Entonces, pues nada, los amo y vamos a iniciar. Ay, esto está genial, miren. Es un saquito. ¡Listo! Oigan, hablando de XL, que me parece aquí la etiqueta, siento yo que está muy pequeño para ser XL. O sea, está como perfecto, pero pensé que iba a ser más Oversight. Ya he tenido sacos así. Juzgando por el estampado, yo siento que es como sublimado. Sublimado, sublimado. Bueno, eso. Me gusta que sea totalmente verde. Esperen que no me estoy sintiendo tan cómoda con el gorrito porque me puse el saco, ¿no? Este saco es totalmente de mi estilo. Le pongo 10 de ellas porque pues me encanta. Lo único es que sí me da vainita como la tela porque sé que puede llegarse muy tostial. Porque lo siento, o sea, lo siento. Me gustan los bolsillos de acá. Es totalmente, siento yo, un básico ahorita, sobre todo por el tema del color. El estampado está genial. Sigamos. Ok, miren un saquito. Pero lo voy a combinar con algo que está más para acá. Que es este pantalón. Me parece genial ambos. Este es como una camisita de manga larga. Pues es un saco, la verdad. Yo le digo sapato. Y acá tenemos un pantaloncito de esos que son de cuadros. Me fascina. Siento que este no se ve tan de pijama. O sea, es que creen. La verdad, espero eso. Wow, en lo personal, me encanta. O sea, siento que este look está genial. A ver, empecemos por el lado del saco. Me fascina. Eso sí, tengo que ponérmelo con un popsito o algo más larguito porque se me ve el bra. Y ya ahorita les cuento qué tengo debajo porque me siento un poco incomodada. Pues nada, el saco me parece que es genial. En cuanto a las vangas, me quedó perfecto. Me encantó. Lo siento muy bien de telita. No siento que se vaya motoseando. He tenido también de esta misma tela. Y me parece genial que terminé acá como en otro tipo de manguita y no lo mandé un reto. Me parece muy genial. Este sí es serigrafía, lo puedo reconocer. Y me parece precioso la combinación de lo que vendría siendo el café, el blanco y el rosa. Entonces me parece genial. Y rock more porque me encanta. Este bolsito es mío y lo combiné con estas botas. Entonces siento que es muy de mi estilo por este lado. Este pantalón me fascina. O sea, si se siente pijamita, se siente muy liviano. Si se siente como, no sé, delgadito. Pero no lo veo transparente. O sea, como que es de transparente, usándolo con otra cosa. Siento que no. Y la verdad, eso me encanta porque he tenido también otros de una tela horrible. Este me parece genial. Y pues lo único extraño que siento yo es que como que se entalla. O sea, me gusta tanto que se marque, digamos, esta zona. Y se pega al cuerpo. Pero pues eso es más como de talla. O sea, le hubiera pedido un poquito más grande. Pero pues por lo general me queda esta talla. Entonces sí, me encantó. Y en sí usaría 20 de 10 este outfit. Me parece súper cómodo y la verdad lo llevaría a cualquier lugar. Así que sigamos. Uf, miren este conjuntico. Es una camisa blanca con un short blanco. Entonces pues la verdad me parece un súper básico. Y ya les voy a contar más. Ey, no sé si lo pueden notar. Pero me siento como un poquito más transparente. La camisa me encanta. Pero sí siento que es bastante transparente. Entonces la puedes usar con un topcito debajo. Vigan, los combinen con las botas. Pero me siento muy, muy alta. Y la verdad no sé si mi cabeza se sale. En fin, perdónenme por esas tomas. La verdad no tengo gafas. Y no tengo una persona que me esté ayudando en ese momento a verme hasta allá. Entonces, no sé si bien. Yo la pedí con ese objetivo. Sobre todo porque voy a ir a la playa. Me parece genial. Pronto voy a estar en la playa. Y estoy muy emocionada. Este short me encanta. Sobre todo porque pues si lo ven es blanco. Y tiene bolsillitos. Siento yo que sí es como bastante cortico. O sea, no estoy acostumbrada a usar algo tan cortico. Pero sin embargo a mí me encanta. Y me siento bastante bien. O sea, no es como que me incomode o algo así. Me siento un poquito extraña. Porque suelo usar nuevos más de tiro alto. De hecho, puedes bajarla. Pero pues la verdad, siendo esta, no me gusta tanto. Siento que es un set bastante cool. Y ellos tienen unos muy chéveres. Entonces, se los recomiendo. Y voy a seguir porque me emociona esta prendita. Que de hecho la tengo puesta. Entonces, voy a cambiar. ¡Listo! Me encanta. Esta camisa es muy, muy preciosa. Es más que todo como empresa. Y a mí me gusta este tipo de corte si voy a usar esqueleto. Me gusta que tape la zona de los pechos. Así como que quede bien rústica cada que la pueda usar con brasier sobre todo. Y la verdad, siendo honesta, a mí me encanta cómo se ve la espalda. Me gusta. O sea, me siento muy cómoda. Esa comodidad nada más usando la prenda hace que yo pueda estar en cualquier lugar cómoda. Que me pueda quitar la chaqueta. Pueda, no sé, disfrutar del sol. De esos pequeños detalles que tal vez no prestamos atención a la hora de vestirnos. Y lo combiné con este jean negro y con una chaquetica. Yo lo usaría así. Me parece muy genial. Tal vez lo usaría con un bolso. Por acá tengo un bolsita. Entonces, me siento cómoda. Por el otro lado es como más normalito porque sí es impresa. Y el estampado es muy de mi estilo. Entonces, sí, lo usaría 100%. Ahora vamos a hacer esta prenda. Verde militar. A mí me fascinan las camisas verde militares y sobre todo con ese estampado. Backyard Oversight. Así que la voy a estar usando con el short. Que ya les había mostrado que viene con el conjunto. Me fascina. Me siento muy cómoda. Me gusta que la camisa sea así, Oversight. Y este tono me encanta. Lo otro es que la tipografía se siente bastante bien. Siento que también es lo que vendría siendo serigrafía Brooklyn. No sé, con este sombrerito. Unas boticas que espero que no me salga de la cámara. Y este short. Creo que con esta camisa se siente bastante bien. También se siente muy relajado. Pero pues también la puedo bajar un poquito más por lo que es más larga. La camisa en sí es bastante Oversight. Entonces puedo bajar el short. Ya como que le puedes dar varios estilos para bailar también Tik Toks. Y ahora les voy a mostrar algo que sí no me quedó. Y es este top. No se los voy a mostrar ni puesto porque no me queda. O sea, me lo pongo y se me sube como hasta por acá. Entonces, sí no me queda. La verdad, sí lo pedí bien. Pero siento que las tiras son bastante corticas. Hagan la realidad de dónde está el pecho, ¿no? Miren. Por ejemplo, mi pecho. O sea, si lo pongo acá. Mi pecho está acá. Y aún tengo sostén con varilla. Y pues no va a bajar hasta allá. Entonces, se lo abarca la mi hermana. Pero sin embargo, está chévere. Tiene como lo que andré haciendo, no sé, como las punitas. Entonces, siento que es chévere porque de cierta forma, sabes que está ahí. Y sí, pero igual no me queda. Entonces, ese lo iba a usar para de pronto si me cambiaba y tenía que usarlo. Es algo muy común en mí y lo suelo usar bastante. Entonces, siento que para mí es muy práctico. Espero que todas estas prendas te hayan gustado. La verdad, a mí me parece chévere, muy cool. Les recomiendo sobre todo esta página. Es Lobito. Está en Shopee. Me parece que tiene precios muy geniales como acordes. Llega bastante rápido al país. O sea, no se demora para nada. Comparación de otras tiendas, obviamente. Entonces, espero que les haya gustado mucho. Y quedo súper feliz con todas las cosas que pedí. Así que, pues nada, aquí van a estar mis redes sociales. Y recuerden que acá les dejo un código de descuento. Sobre todo les va a servir para comprar el Lobito. Sobre todo. Si se animan, pueden usar el cupón de descuento. Bueno, y quiero que recuerden que los amo. ¡Chao!